Tuve que hacer una directa y explotarme y desplayarme para que él tuviera el derecho a la sangre. Apareció la sangre. ¿Había sangre o no había sangre? Aquí en este país hay de todo. Para nosotros no hay de nada. Pero para este país aquí sí hay de todo. De todo, de todo. Yo estoy indignada y estoy disgustada. Yo tengo un primo que vive sin fuego y él empezó con sangramiento digestivo. Él estaba expulsando sangre por el agua y por la boca. A él lo mandan para el hospital, lo ponen en la sala de terapia sin ningún. Todavía no sabían el diagnóstico de él. Estuve en terapia una semana. Nos mandaron los médicos a buscar sangre porque no había sangre, la sangre que llevaba él. Y muchas familias se hizo prueba de la sangre y nadie era compatible. Tuve que hacer publicaciones buscando donaciones de sangre porque en el hospital supuestamente no había. Y el médico siempre nos decía en las entrevistas que no tenía un diagnóstico. Es lo que me explico. Tienen que hacer pruebas, tienen que buscar. Porque si está grave, como decía el médico, tenía que tener, tiene que tener una prueba de su gravedad. Le hicieron una endoscopía y se le visualizó una imagen. Dice el médico que no puede ser buena. Pero como tal, no. Se le ha dado un diagnóstico. Lo sacan de la sala de terapia y lo meten para la sala de cirugía con la hemoglobina en 7. Ayer, mi primo necesitaba sangre. Sangre que no había en el hospital. Pero yo había ido días antes al banco de sangre. Y me dijeron que ahí había un estodo de sangre. Que él nunca iba a morirse por falta de sangre. La enfermera de la sala, me la ponen al teléfono y me dice, con la cara más fresca, con una lechuga, de que no había sangre. Y yo le dije a ella que cómo es que no hay sangre. Cuando a mí se me dijo que había un estodo de sangre. Para si él la necesitaba. Si había sangre. Pero cuando he estado en terapia, yo tuve que buscar una sangre por mis medios. Una bolsa de sangre que cayó en mis manos. Que eso nunca lo voy a decir de dónde la saqué ni quién me la dio. Estaba a ley, en la del gobierno, el DTI Luis Carlos. Y estaba una política ahí. No por la directa que hice. Que yo no me tenía dirigido, sí, que estaba incitando al pueblo a que hicieran cosas peores. Cuando ven mi directa, que el problema es que el país está causando una crisis. Y la mola de ellos. Y al otro día fue la directora del hospital y el director del CEPI a decirle a él que había sangre disponible para él, la que él necesitara. Y cuando yo hago una denuncia, que yo mando fotos, que yo pongo fotos y hablo porque yo tengo pruebas. Y bueno, y al final él me dijo que firmara una alta advertencia, como que no iba a ser más directa. Y él no, no te lo voy a firmar conmigo, tú no vas a hacer un archivo de papeles. Yo no voy a firmar nada. Cuando tú me digas a mí que es obligatorio, el delito no se advierte. El delito se procesa. Bueno, si yo cometí un delito, procesame y no me advierta. Ah, díceme también ella. Ven acá porque la gente se quiere ir para allá y allá que van a hacer con dos mil dólares. Si me hago aquí con dos mil dólares, si puedes hacer. Digo, ¿qué pueden hacer aquí con dos mil dólares? No ir a un hotel, por ejemplo. Digo, bueno, cuando yo vaya a un hotel con dos mil dólares, yo sé que cuando yo vire del hotel a los tres días, yo tengo que coger la quija mía y darle un clavo. ¿Entiendes? ¿Por qué pasa más hambre que un pijo en una peluca? Yo no, yo con dos mil dólares, yo busco dos mil dólares más y vos compras un pasaje y me voy. ¿Entiendes? Estoy no en contra del país, porque a mí el país no me ha hecho nada, pero el problema es que yo estoy en contra de los gobernantes, del mal trabado de los gobernantes de este país. ¿Por qué hay que esperar a que el cubano se explote, el cubano se disguste, el cubano hable todo lo que quiera hablar y desahogarse? En un momento de agobio, en un momento de tristeza, porque es mi familiar, no es un perro, es un muchacho joven que tiene 42 años, porque hay que explotarse para que aparezca la sangre y pueda transfundirlo. Entonces, porque después me amenazan a mí, detení mi amenaza, que saca de las redes, que me va a poner el pie arriba. No, yo no salgo de las redes, yo digo la verdad, yo denuncio la verdad, porque yo para decir la verdad no tengo que pedir permiso a nadie, a nadie, tengo que pedir permiso. Por la verdad, a mí hay que matarme, que me saquen ellos. Yo no voy a salir, mientras que sea la verdad, porque voy a hablar de la verdad siempre, yo no voy a salir. La potencia médica está por el piso. Hay una cochina inmensa en ese hospital. Cuando viene algún dirigente aquí a visitar el hospital, lo llevan a la mejor sala, a la sala que se prepara. Pero las demás salas, visto por mí, tomado videos por mí y fotos por mí, que ahí uno va en busca de salud y lo que uno encuentra es más enfermedades. Ahí salud no hay. Es una cochina total, total. Los techos cañonse a pedazos, las historias clínicas tiradas sobre las mesas como quieras, los baños cochinísimos sin ninguna higiene, los cestos, los baños sin limpiarse. Por negligencia, mi hijo casi se me muere en ese hospital, con dos peritonitis, por negligencia médica, porque lo perdonó de peritonitis. Y le dejaron residuos y tuvieron que volverlo a intervenir a los 15 días, dejándonos dos días abiertos en terapia intensiva, en la cirúrgica. Y la vida de mi hijo, que tenía en ese tiempo, que se me vañito, mi hijo peligro su vida, con negligencia médica. Lo que no lo denuncié en ese tiempo, porque no sé si estaba tormentada, o me había desviado, o estaba enfocada en mi hijo. Pero mi hijo casi me lo matan en ese hospital. Pero es una cosa absurda, porque si me lo ponen frente a mí y le digan, no se va a resolver nada, porque aquí todo se tapa con la misma toalla. Aquí, si yo no soy la única que aquí denuncio, aquí el diario denuncian en las redes, problemas de hospitales, problemas de comunales, problemas de alimentación, problemas y problemas y problemas, y nada es resuelto. Todavía no he visto un logro, no he visto nada, un solucionado, que se haya dicho ser solucionado. Esto es para ir, a beneficio del cubano. Todavía no he escuchado nada. Si hablaría con algún dirigente, con alguien que tuviera que ver, con esa índole, no pasaría nada. No se va a resolver ningún problema. Con esto cada día, va más para atrás, como el cangrego. Esto no tiene balance. Es que abran los ojos y que se quiten la tenaraña que tienen en la vista y que no se dejen manipular ni que se dejen intimidar. Porque un ejemplo, que aquí en este país hubiera 10 millones de habitantes, que no los hay, me parece a mí, 2 millones no pueden haber presos. Que no se callen la boca y que lo denuncien. Denuncien todo lo mal hecho que vean, todo lo que vean en los hospitales, en las escuelas, en los ciclos infantiles, en el país entero, por lo menos en su país que vive, que lo denuncien y que no tengan miedo y que hablen. Que hablen con la verdad. Que a nadie hay que pedir permiso para decir la verdad. La verdad es uno, porque uno que está sufriendo esto en carne propia. Ningún dirigente, ningún hijo de ningún dirigente, ningún nieto, ni nadie de esa calaña está pasando el trabajo y la necesidad y el hambre que estamos pasando a nosotros. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.